Recomendaciones para trabajar los PDF Libro digital Dividir la pantalla en dos ventanas Abre el PDF Cierra todas las ventanas que tengas abiertas Coloca automáticamente la ventana en la mitad izquierda de la pantalla Para ello, mantén pulsada la tecla Windows y pulsa la tecla Cursora de la izquierda Coloca en la parte superior de la ventana el primer ejercicio Entra en el libro digital y aprende su funcionamiento Abre un navegador Coloca automáticamente esta nueva ventana en la mitad derecha de la pantalla Para ello, mantén pulsada la tecla Windows y pulsa la tecla Cursora de la derecha Si aparece reducida la ventana de la izquierda haz clic sobre ella Entra en escueladigital.cga.es Si la pantalla del ordenador es pequeña puedes abrir el PDF en una tablet o en el móvil e ir haciendo lo que dice el PDF en la pantalla del ordenador Al mismo tiempo que vas leyendo el PDF, vete haciendo en la ventana de la derecha lo que dice el PDF Rellena el usuario y la contraseña Ambas son matemáticas en mayúsculas y sin tilde Haz clic en entrar al área privada Haz clic en ver libro En la parte izquierda te aparece el índice o bien su icono Haz clic sobre él Te aparecerá el índice En el índice haz clic en Unidad 1 Sistemas lineales En la parte central de la página haz clic en Libro digital Prueba pasar dobles páginas adelante y atrás con el ratón Haciendo clic en la parte derecha Y en la parte izquierda Ejercicio Juega un poco con el modo continuo En la barra de herramientas elige modo continuo Presenta la página a lo ancho de la ventana Te aparece la barra de navegación flotando en la parte inferior Prueba pasar páginas adelante y atrás con la rueda del ratón Haz clic en miniaturas y vete a la página quinta Ejercicio Entrénate para trabajar con los vídeos Sube el texto A la izquierda de 1.2 el método de Gauss Tienes el icono vídeo que indica que hay un vídeo Haz clic sobre el icono del vídeo para verlo y escucharlo Método de Gauss Resuelve el siguiente sistema por el método de Gauss y clasifícalo Escribimos la segunda ecuación en primer lugar Para que el primer coeficiente de la primera ecuación sea 1 Detén el vídeo El vídeo se puede mover adelante y atrás Para volver a repasar un contenido Para cerrar el vídeo Haz clic en la parte superior derecha ¡Gracias! 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 Gracias.